Mis manos que aún son de hueso y tu diente sabe a pan, la cátedra es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y yo el león, que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Si al restar ser ministra, te rompes hasta olvidar, como a gente se aplica en la chisla de Guadalajara. Guadalajara 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 Guadalajara